qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo tutorial les doy la bienvenida a mi canal vamos a estar continuando con los proyectos de los aretitos en este caso vamos a estar tejiendo el aretito de girasol como pueden ver aquí y también los invito a ver los otros tutoriales si es que no los han visto y les gusta este tipo de proyecto pero estuvimos tejiendo en un vídeo pasado estos aretitos de margarita se los muestro por acá y también estuvimos tejiendo estas de acá miren qué bonito nos quedaron unas bellas rosas así que los invito a que vean también esos tutoriales pero hoy vamos entonces a realizar estos de acá que también quedan muy bonito voy a estar realizando estos aretes de igual forma con la base que utilizamos en el tutorial pasado ok esta es la base que estoy utilizando para estos proyectos pero también si desean pueden estar utilizando este tipo de base de colgantes así que ya es a gusto de cada quien o del material que ustedes puedan estar consiguiendo en cuanto a los materiales que vamos a estar utilizando para tejer voy a continuar utilizando hilo de algodón de un milímetro tengo este de acá que es clea pero en versión pequeña que se utiliza para bordar y también tengo acá en amarillo clea para tejer vamos a estar utilizando una aguja que sea pequeña voy a seguir tejiendo con la número 4 y también vamos a necesitar nuestras tijeras o más fría o caliente para pegar más tarde nuestros aretes vamos a estar comenzando a realizar el centro de nuestras flores de nuestros girasoles y voy a comenzar realizando un anillo mágico de esta manera voy a introducir mi gancho y voy a tomar aquí vamos a estar haciendo una cadenita para comenzar luego de esto vamos a estar haciendo puntos bajos hasta completar un total de 6 puntos bajos aquí llevo 2 4 5 6 puntos bajos una vez tienen los 6 puntos bajos entonces vamos a estar cerrando nuestro anillo vamos a ubicar luego de esto nuestro primer punto bajo que realizamos y voy a estar realizando una segunda vuelta de aumento esto quiere decir que vamos a estar haciendo dos puntos bajos por cada punto ok aquí si usted desea colocar un marcador para que no pierdan ese punto yo voy a ir contando hasta tener los 6 aumentos aquí llevo 1 2 3 4 5 5 y 6 1 2 y 6 1 1 2 2 y así les va a quedar esta segunda vuelta ahora vamos a ubicar nuevamente el primer punto que hicimos aquí y voy a hacer un punto deslizado voy a hacer una cadenita y ya pueden cortar su hebra de esta manera les va a quedar una basecita con 12 puntos bajos aquí vamos a estar trabajando ahora lo que es la parte de los pétalos de nuestra flor que voy a estar comenzando aquí mismo donde termine y voy a traer mi hebra amarilla voy a hacer aquí un nudo corredizo aseguramos aquí con una cadenita y ahora vamos a hacer una y dos cadenas vamos a tomar lazada y nos vamos a ir al punto que sigue voy a ir escondiendo estas hebras y aquí vamos a realizar un punto alto tomo lazada y en ese mismo punto realizamos otro punto alto ahora voy a hacer una y dos cadenitas y voy a tomar estas dos hebras que tengo en esta parte de aquí y voy a hacer un punto bajo y de esta forma vamos a formar la puntita de nuestro primer pétalo voy a tomar nuevamente lazada y en ese mismo punto que estamos trabajando voy a hacer un punto alto nuevamente lazada y un punto alto y ya tenemos nuestro primer pétalo terminado voy a hacer nuevamente dos cadenas para bajar nos vamos a pasar al punto que sigue a este de aquí voy a hacer aquí un punto bajo aquí mismo vamos a levantar nuevamente las dos cadenas tomamos lazada y vamos a trabajar en el punto que sigue vamos a volver a hacer el grupo de un dos puntos altos separados por un punto pico aquí tengo mis dos puntos altos realizó una y dos cadenitas me vengo a la parte de aquí y hago un puntito bajo nuevamente tomamos lazada y trabajamos los otros dos puntos altos que nos faltan miren qué bonito nos va quedando si se dan cuenta es súper sencillo de hacer voy a hacer dos cadenitas para bajar me voy al punto que sigue y ahí hacemos un puntito bajo hacemos las dos cadenas para subir tomo lazada y voy a seguir realizando mis pétalos con los dos puntos altos dos cadenitas para el punto pico y aquí hago un puntito bajo tomo lazada nuevamente y ahí mismo culmino mis dos puntos altos dos cadenitas paso al siguiente punto bajo y hago un punto bajo dos cadenas dos cadenitas dos cadenitas aquí ya casi voy terminando llevo cinco pétalos voy a hacer dos cadenitas hago mi punto bajo y al final nos debe de quedar aquí solamente un puntito para trabajar lo que es nuestro último pétalo voy a hacer dos cadenas voy a hacer las dos cadenitas para bajar y aquí voy a cerrar donde hice mis dos cadenitas acá de inicio y aquí si voy a cerrar con un punto deslizado voy a hacer una cadena y ya puedo cortar mi hebra y miren así van quedando nuestras flores nuestro girasol y tiene seis pétalos voy a estar ocultando estas hebras por la parte de atrás y aquí lo que pueden hacer es colocarle un poquito de goma fría para que estas hebras peguen aquí y las puedan recortar ahora vamos a estar trabajando otra parte para colocar aquí en el centro vamos a tomar nuevamente nuestro hilo chocolate voy a hacer un anillo mágico voy a hacer una cadena para comenzar una cadenita y aquí dentro voy a estar trabajando 10 puntos bajo aquí tengo 1 2 4 5 6 7 8 9 y 10 y cerramos nuestro anillo voy a estar haciendo un puntito deslizado en el punto que sigue y aquí vamos a hacer una cadena y ya podemos cortar la hebra voy a pasar esta hebra por la parte de atrás y la voy a dejar aquí porque esto lo vamos a estar pegando ok de esta misma forma van a tejer otras piezas iguales una pieza de girasol y otra pieza igualita de esta para el centro ok amigos y también les recuerdo que pueden estar utilizando el engrudo que hicimos de agua y goma lo usamos en el tutorial pasado para endurecer lo que es los pétalos de nuestra flor así que le dejo esa opción también pues por si la quieren aplicar también para este modelo esta vez voy a estar utilizando goma fría voy a estar colocando y la voy a estar colocando solo un poquito primero voy a colocar mi base como pueden ver la tengo acá y la voy a introducir por el centro del girasol de esta manera voy a estar utilizando aquí un poquito de goma y voy a dejar aquí un ratito a que esto se seque voy a esperar un momento voy a esperar un momentito y ya vuelvo para pegar la otra parte ok ya que está un poco seco mi aretito ya he puesto una gota de goma fría aquí nuevamente y voy a estar colocando entonces la partecita que me va a tapar esa base de ahí igual si lo si lo hacen con uno de colgante igual les recomiendo que hagan esta partecita para que le dé más volumen aquí al girasol y se vea un poquito más realista así que voy a estar colocando la parte de aquí del centro y ya solo es cuestión de esperar que se seque si ustedes desean pues también pueden coser esto a mano para que les quede más seguro espero que les haya gustado este tutorial que les haya servido de ayuda para que se animen a tejer también sus aretes les aseguro que se ven bien bonitos y únicos nos vemos en un próximo tutorial